Fue consignada una pareja por ser la responsable de haber matado y abusado de su hija de dos años nueve meses. ¿Abusaron de ustedes también? No, sí. ¿Por qué hicieron esto? No, nos están acusando de que nosotros hicimos tal cosa con la niña, pero no es cierto. ¿Quién fue? No sé, la verdad los golpes no son de nosotros. Yo estuve presente, yo nunca miré que la golpeara, sí con el cinto y con la mano, sí es verdad. Los detenidos son Adriana Palomeque Gordillo, madre de la pequeña, y Jaime Najera Vega, el padrastro. ¿Por qué la llevaron al médico entonces? Porque ella empezó aquí en el estomaguito a versele moretones, y fue mal similar. Al similar el hombre no le puso atención, no la chequeó, nomás le recetó dos recetas de medicina. Entonces como a mí me estaban picando ahí los animales también, los grupos, pensamos que era lo mismo. ¿Tú le pegaste al niño? Yo le llegué a poner sus nalgadas, sus cintas, cuando se hacía pipí, le compramos un vacín, y ella como que algo miraba atrás, cuando se hacía popó, entonces descubrimos que estaba agarrando con concreto ese del craqueado que hay en el piso. Esa es la verdad. Ahora están diciendo que nosotros la violamos, es una gran mentira. Los detenidos llevaron el pasado sábado a la pequeña Citlaly, Guadalupe, a la Cruz Roja, a donde llegó ya sin vida debido a múltiples golpes en el cuerpo. Fue entonces que la policía ministerial los aseguró. Miguel Ángel Guerrero Castro, coordinador contra la delincuencia organizada de la Procuraduría General de Justicia del Estado, aseguró que al tomar la declaración de ambos padres, confesaron que golpeaban a la niña. Ya una vez de las declaraciones, como lo mencioné, la de nombre Adriana, madre la menor, quien de forma detallada narra cómo ella y su pareja de los indiciados maltrataban, violaban y golpeaban a la menor hoyo excisa, y que su concubino nunca ha trabajado, tampoco ella, y de que desde hace un mes aproximadamente el indiciado empezó a ponerse muy violento con la menor, empezando a golpearla mucho, la hoyo excisa presente, cuando ella le preguntaba por qué le pegaba, él le decía que era para corregirla, la golpeaba con un cinturón, en otras ocasiones le pegaba con una chancla, ya que decía que con el cinto no le dolía a la niña, además de que le metía un pañal de tela en la boca para que la niña no pudiera gritar. Después de los golpes la acostaba en la cama y le quitaba el pañal, quedando la niña toda marcada de su cuerpo, y esto le repetía tres veces al día, así como también su concubino. Fue por ese motivo que la pareja fue consignada. Podrían recibir una sentencia de hasta 50 años. Para Frontera.info, con información de Luis Gerardo Andrade e imágenes de Jael Norsagaray. ¡Mmm!